a través de la cual se hablaron varios temas de interés nacional. Señor Saúl, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Alexi, Carolina, el equipo que con usted está trabajando en estos momentos, quienes nos están accesando por redes sociales, mi respeto y consideración. Saludos. Sí, don Saúl, básicamente, en términos generales, denos la información de cómo se desarrolló y en qué ambiente la entrevista o la conversación con el señor presidente. Bueno, habría que hacer algo de contexto. Como el país conoce, nosotros tuvimos una reunión con la señora ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, allí en medio de las conversaciones y de lo que estaba planteado por escrito, que dejamos a la ministra, también le manifestamos nuestro interés de conversar con el presidente. Eso fue el 4 de julio que nos reunimos con ella. Ese mismo día nos dirigimos a la presidencia a entregar una nota solicitando la reunión y se nos citó para el día martes, hoy es viernes, miércoles, perdón, de esta semana y ahí pudimos conversar con el presidente actual, explicando lo fundamental, el tema de las cuentas de Suntra, qué ocurrió allí, nuestra posición en torno al tema, la legitimidad de nuestros recursos, la persecución politiquera, delincuencial, llevada a cabo por quienes estaban administrando el Estado, me refiero a Cortizo, a Carrizo y a Melillo, y obviamente no hay una sola justificación desde el punto de vista jurídico que pueda sustentar una situación como esta. Además, como todos comprendemos, el que se sienta en el sólido presidencial tiene el privilegio de tener todo tipo de información, de analizar la información que comúnmente no tiene el resto de los ciudadanos. Y como lo hemos manifestado, se lo manifestamos al presidente actual y lo manifestamos anteriormente, ni quien ocupe el sólido presidencial, ni quien esté a cargo de la UAF, del Ministerio Público, etc., van a poder probar ilegitimidad de los recursos de Suntra, pues los recursos de Suntra son legales. Y sobre la base de eso, ni siquiera la dictadura militar se atrevió a utilizar el sistema bancario para perseguir a sus oponentes, cosas que ocurrió con Cortizo, Carrizo y Melillo. Sobre esa base, giró en torno a la conversación. Allí estaban junto al presidente, la ministra de Trabajo, el ministro de la Presidencia, el ministro de Seguridad Pública y el gerente general del Banco Nacional. Entiendo entonces que en base a esa conversación se resolvió el tema de la cuenta de Suntra, si efectivamente van a poder abrir la cuenta o continuar con la cuenta del Banco Nacional. ¿La caja de ahorro se queda pendiente? ¿Exactamente cuál es la solución? Primero nosotros teníamos una cuenta en el Banco Nacional, esto debemos decirlo. Desde noviembre del año pasado solicitamos ampliarle el perfil a la cuenta para hacer los depósitos. Pero como había una línea política, politiquera, delincuencial, resulta ser que eso no se daba una respuesta concreta. En esa cuenta que teníamos abierta en ese banco, lo que habíamos solicitado para levantar el perfil y poder hacer depósitos. En efecto, eso es lo que ocurrió allí, concretamente, al igual que en ese banco, en otros bancos tenemos cuentas abiertas, pero que no permiten depósito de los recursos de Suntra. Entonces, desde noviembre del año pasado nosotros no podemos depositar un número importante de cheques de un valor también significativo en ninguna de las cuentas abiertas. Lo que se acordó en la reunión es que van a aceptar los depósitos en el Banco Nacional, por un lado, y por otro lado se va a ampliar el perfil. Ayer tuvimos una reunión con el banco, ya con su personal operativo que va a atender esto. Hoy continúa parte de esa reunión. Estamos viendo términos y condiciones para realizar algunos de los depósitos. Hay otros recursos que usted menciona que quizás no son los más importantes de Suntra que están en la caja de ahorro. Nosotros hemos decidido en la junta directiva solicitar una reunión al nuevo gerente de la caja de ahorro para conversar con él mismo y ver cómo van a retornar esos recursos específicamente. Saúl, una pregunta que posiblemente uno se hace en el desarrollo de este tema. ¿Qué hizo Suntrax en estos meses en que estaba recibiendo o de alguna manera estaba acumulando los fondos provenientes de su actividad operativa como sindicato? ¿Cómo se manejó el Suntrax en estos tiempos? Bueno, nosotros diseñamos primero un plan de resistencia. Discutimos esto en todas las estructuras de gobierno de Suntrax. Su asamblea general, que es la máxima estructura de gobierno, el Consejo Nacional Sindical, que reúne a todos los dirigentes sindicales del país, miembros de Suntrax, y la junta directiva. Diseñamos un plan de resistencia, porque aquí nosotros lo que entendemos era que la situación lo que se quería era aniquilar a Suntra y asfixiarla económicamente. Así que tuvimos que diseñar un plan de resistencia. Y ese plan de resistencia es lo que ha permitido que las operaciones de Suntra no se hayan paralizado totalmente, pero hay una gran afectación, que eso obviamente a cualquiera que le haga una situación como esta, hay una afectación, hay recursos legales. Eso es lo que quería preguntar. ¿Usted piensa recurrir a las autoridades del gobierno pasado? ¿Piensa recurrirlos de alguna manera? ¿Piensa hacer alguna demanda en concreto? Aquí hay demandas ya presentadas y otras que estarán por presentarse. Aquí hay demandas penales. Aquí hay procesos administrativos ante la superintendencia de banco. Aquí hay un proceso ante la OIT, Organización Internacional de Trabajo a nivel internacional. Y hay otros procesos de resarcimiento por daño, que serán procesos que se presentarán en su momento de carácter civil. Porque este daño que se infringió a Suntra, de la forma arbitraria en que se hizo, también es que senta un precedente de quienes tomaron esa decisión en frente a la justicia. Así que nosotros, todos esos elementos están en el tapete y se están desarrollando. Unos están ya en curso y otros, pues normalmente se irán presentando conforme a los tiempos y condiciones que consideremos desde Suntra presentar. Pero eso también se está ventilando en el punto de vista. Señor Méndez, en el boletín de la presidencia y en todas las informaciones que reseñaron esta reunión, se recalca que se conversaron sobre la importancia, o sea, se conversó sobre la importancia de garantizar el derecho de los ciudadanos a protestar, pero también bajo el respeto y el derecho del libre tránsito. Y que el presidente Molino afirmó en esa reunión que el gobierno cumplirá y hará cumplir la Constitución. ¿Cuál fue la posición del señor Méndez ante esa postura del presidente? Bueno, yo creo que el presidente va a decir lo que él tiene que decir. Yo, obviamente, sobre eso no puedo más que dar mi propia opinión. ¿Qué dice Méndez? Sobre esos temas se conversaron, en realidad, y nosotros venimos sustentando lo que hemos dicho siempre. Nadie sale a la calle a protestar si no tiene un mutuo. La gente cierra las calles porque no tiene agua, porque la escuela no funciona, porque no tiene salud, porque no tiene camino de penetración. En fin, hay un... ¿Usted le dijo eso al señor presidente? ¿Cuál fue la respuesta del señor presidente ante esa realidad? ¿Esa realidad? Así lo dije, y con mucho gusto sigo a la pregunta siguiente, una vez terminó la idea, y plantee claramente que los motivos que generan la protesta son los que hay que atacar para evitar que la gente proteste. Y en ese sentido, incluso hablé de hechos históricos como los concernientes a la lucha del año pasado. Lo del año pasado fue un estallido social. ¿Quién puede contener eso? Eso no lo puede contener nadie. Y las protestas en Panamá y en el mundo, solo basta revisar en este mundo digitalizado, noticias, y usted ve que las protestas en Estados Unidos, en África, en Asia, en Europa, en todas partes, los pueblos protestan en las calles. En Panamá han tratado de derrotar ideológicamente al pueblo panameño para que no proteste en las calles. Y han logrado penetrar, afortunadamente, en las minorías, esas ideas como que si usted protesta en la calle, entonces usted está violando X derechos, etc. Las protestas son todas en las calles. Sí, señor Méndez, una pregunta. Ya le estamos escuchando, pero, a ver, hay un derecho de circulación y hay el derecho de protesta. Por eso quería saber cuál fue el tete a tete, cuál fue la conversación entre el presidente y usted sobre ese tema, porque ciertamente yo pondero y respeto el derecho de la protesta. Todos queremos protestar en algún momento. Todos hemos salido a la calle, pero está el derecho a la circulación. Y ahí es donde el presidente ha recalcado en varios discursos el tema del respeto a la circulación, el respeto a las leyes, el tema de seguridad. ¿Cuál fue, cómo se desarrolló esa conversación en ese sentido? Normal, normal. Yo creo que la conversación con el presidente fue una conversación respetuosa. Él sostiene su punto de vista, ese que usted acaba de mencionar, nosotros sostenemos el nuestro. Y ese es el intercambio de las ideas, claramente, porque también cuando hay un ataque furibundo contra el derecho de protesta, sin ver las causas, eso queda simplemente a medias. Si usted no quiere que la gente salga a protestar a la calle, tienen que resolver los problemas. Eso es así de sencillo. De hecho, casualmente, en medio de la conversación, recuerdo que fue quizás, para no fallar en la mente, el ministro de Seguridad Pública, que estaba en la reunión, dice, bueno, la decisión del presidente es que si hay un problema, mandará a quien tiene que resolver el problema y ver también el tema de orden. Bueno, eso es lo que el pueblo quiere. Porque el que cierra una calle por agua, no la está cerrando por deporte, por gusto, por hobby, la está cerrando porque tiene una necesidad concreta. Y si se le resuelve, seguramente los ciudadanos que han hecho eso no van a estar en la calle. Las calles no es un deporte, vuelvo a reiterarlo, no es un hobby. Y obviamente, por lo menos desde mi concepto, voy a defender ese derecho, porque es un derecho que logra conquistas fundamentales para la población. No ahora. Ese es un derecho histórico que han tenido los pueblos del mundo. Eso no es la patente de Panamá, es el derecho de los pueblos del mundo. Y en el debate ideológico y político y social de una discusión como esta, viendo todas sus aristas, naturalmente nosotros vamos a sostener una posición que es una posición legal, constitucional, del derecho que tienen los ciudadanos a protestar cuando hayan problemas de toda naturaleza. ¿Usted piensa que el derecho a la circulación también es un derecho legal y constitucional? Solamente para saber. Por supuesto, es el derecho a la protesta, es un derecho legal. No, 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 el de la circulación, la libre circulación del ciudadano, es una pregunta. El derecho a la circulación también está contemplado en la constitución política. Lo que usted no pueda traerse de la realidad, que por ejemplo hay una conmoción como la que se dio el año pasado, octubre y noviembre, y el pueblo sale a la calle y usted dice, no, es que yo... Por favor, yo creo que esto es claro y contundente lo que ocurre en un estallido social como lo ocurrido el año pasado, el año 22, claramente una insatisfacción del dueño del poder del Estado, que es el pueblo panameño, sale a las calles. ¿Quién puede contener eso? Pregunto. Don Saúl, ¿cuál es su opinión acerca del gobierno del señor José Raúl Molino? Acerca de su discurso y la toma de decisiones con relación a los ministros y frente a la política internacional y la política financiera internacional contra Panamá, donde ha sido muy nacionalista. No sé cuál opinión en términos generales le merece usted, el presidente, en sus primeros días o semanas de gobierno. En realidad es muy poco lo que yo puedo aportar en el debate. Creo que hay cosas que son significativas en torno a ese tema. El presidente habló de un gobierno 100% de empresa privada, constituyó su gabinete con empresarios en su inmensa mayoría, concretamente, y eso le da a ustedes un carácter. Ahora, si eso es distinto a lo que ha estado ocurriendo en Panamá en los últimos 35 años, usted dice, no. Es decir, los gobiernos han propugnado generalmente por el interés del poder económico y no por el interés colectivo de la mayoría del pueblo panameño, que es el que los elige. Y eso obviamente no puede ser democrático. Y no puede ser democrático porque para hablar de democracia, a nuestro entender, tiene que haber políticas que defiendan el derecho a la vida de la gente, que atienda las necesidades fundamentales de la gente. Educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, transporte. ¿Y por qué Panamá está ubicado en el cuarto lugar del mundo, donde hay peor distribución de riqueza y mayor inequidad? ¿Por qué? Porque siendo un país rico, porque Panamá no es un país pobre, la desigualdad, la distribución de la riqueza, la inequidad es inmensa. Entonces, sobre esa base es lo que hay que discutir. Ahora, el que gana las elecciones nombra que él quiere como ministro. Sobre el tema de la producción de la riqueza, el tema de la mina de cobre va a curar especial importancia en los próximos meses, en el próximo año. Cuando se tomen algunas decisiones, el presidente ha sido muy claro en tratar de ver una solución al sector minero como tal, no tanto a la mina en particular, y también antes que la mina al tema del seguro social, donde ha sido muy, digamos, taxativo en cuanto a las tomas de decisiones que va a tener que acometer. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se conversó algo en esa reunión sobre estos temas? Sobrado, ambos temas hubo algo de intercambio de ideas. Pero, por ejemplo, utilicemos el tema del seguro. Yo, obviamente, no puedo hablar a nombre del presidente, ni voy a parafrasear lo que dijo, etc. Hubo intercambio de ideas conceptuales en torno a la situación. En el caso que a nosotros nos ocupa, tenemos propuestas, estudios, publicados en torno a este tema. ¿Qué dijo el presidente? Que, bueno, que él va a tomar decisiones, que él espera X, Y cosas, y que va a consultar. Va a llamar a la gente, que tiene que ver con todo, todos los sectores, para discutir este tema. Bueno, cuando se dé ese tema, nosotros vamos a estar allí. Vamos a llevar nuestras propuestas y vamos a plantear lo que tenemos que plantear. Concretamente, lo que no puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, o no debe ocurrir, es que se, te llaman a discutir un tema, te escuchan, y después, bueno, yo hago esto. Como a mí, me parece que es. Porque ese es parte del problema democrático. En realidad, cuando el pueblo elige a los mandatarios, los elige con la esperanza que resuelva sus problemas, pero no elige a personas para que hagan lo que quieran con el país. Y la prueba de eso es el contrato minero. El gobierno pasado aprobó un contrato minero en contra de la voluntad popular. Y cuando a mí me tocó hablar con quien estaba regentando en ese momento el Estado, antes de que la crisis estallara, le dije, esto es un problema que trasciende al ejecutivo, al legislativo, al judicial. Este es un problema nacional. ¿Por qué no se consulta al pueblo? Es un instrumento de consulta popular. Pero bueno, el que está gobernando ve que intereses son los que él privilegia y toma sus decisiones. Y sobre la base de eso, entonces, se dan los acontecimientos que se dan. Suntra está preparado para el debate del seguro social, como está preparado para el debate de minero. No está preparado para los debates nacionales. Ya veremos cuál es la dinámica, ya veremos cómo se van a dar las cosas. Ojalá sean de forma que represente los intereses la mayoría de la población. Porque si alguien está interesado en el tema de seguro social, es el que ha sido asalariado toda su vida y va a vivir los últimos años de su vida de una pensión. Es el primero que hay que consultar en este país. Y esos son los trabajadores. Quería hacerle... Los demás sectores no viven de eso. Muy bien. Quería hacerle una pregunta acerca de la situación financiera y de la actividad de la construcción. En los últimos años se está viviendo una baja en la producción de emprendimientos de construcción privados. Y un poco los trabajadores de la construcción obviamente trabajan en estos proyectos. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted cree que es el origen de esto? Me gustaría saber su opinión al respecto. Le gustaría saber su opinión al respecto. El origen tiene dos vertientes. Desde 2018 específicamente, el sector privado empezó a decir públicamente de la construcción, tanto inmobiliaria como constructores, que ellos tenían un inventario de obras. Ese inventario significaba que habían construido y no habían vendido. Eso se llama anarquía del mercado. Es decir, yo hago todo lo que yo quiera, pero si el mercado no es capaz de consumirlo, entonces yo tengo edificios, tengo oficinas, tengo centros comerciales, etcétera, que no he podido vender y en consecuencia, como el tema de la inversión privada se maneja conforme a sus reglas, le dice, bueno, yo no construyo hasta que no venda esto. Desde el año 2018, una caída drástica. Cuando llegamos a la pandemia, de casi 70 mil obreros que contabilizamos en ese momento, 2018, en el 2020, había 20 mil obreros. Y se ha mantenido una constante de 20 mil obreros todos estos años, incluyendo en el que estamos. Sumo un poquito, 22 mil. Usted, como sindicalista, como líder del sindicato de trabajadores de la construcción, me imagino que le preocupa el tema. No sé si usted está pensando o ha hecho algo con tal vez el sector de la construcción, que siempre es su contraparte, pero que también es su asociado en temas, digamos, en la operativa diaria de la construcción, de los proyectos, o con el gobierno para ver cómo esto se puede de alguna manera remontar, cómo el gobierno y la empresa privada pueden generar más emprendimientos en el área de la construcción. Sí, decía que tenía dos vertientes en su pregunta anterior, porque es lo que termina una para poder contestarle la otra. La otra vertiente que bajó el tema de la construcción es la inversión pública. La inversión pública no empezó a pagar las cuentas, que es lo que se quejan los empresarios, y en consecuencia las obras licitadas, hasta ese momento, los empresarios tomaron medidas de minimizar la cantidad de trabajadores para que la misma no avanzara. Incluso paralizaron obras. Los contratos de obras públicas no permiten la paralización por falta de financiamiento. Sin embargo, eso se empezó a tolerar desde el año 20 hasta acá, y eso ha sido parte del problema de la baja en torno a este tema. Con relación a políticas públicas, justamente nuestra agenda planteada también al presidente y a la ministra implica conversaciones en torno a nuevas obras. Por ejemplo, logramos intercambiar sobre la obra del túnel, la obra de Cuarto Puente, que son dos obras significativas de infraestructura pública. El Ejecutivo dijo que, bueno, está viendo cómo se maneja el presupuesto, cómo adecua el presupuesto para que las obras puedan contar con los recursos para poder realizarse. Y entonces sí hay un planteamiento nuestro en nuestras documentaciones y verbalmente del interés de discutir políticas públicas en función del tema de la construcción para generación de empleo. Como todos sabemos, el sector de la construcción es un sector que dinamiza el resto de la economía y apuntar en esa dirección, pues naturalmente nos permitiría generar mayores plazas de empleo. Pero todo esto tiene una real situación objetiva y es ver la finanza del Estado, por un lado, en qué condiciones están, en esa acumulación histórica de deuda y demás, y por otro lado, ver si ya los empresarios deciden saltar la parte esa de que tienen los inventarios que no vendieron para volver a empezar a invertir desde el punto de vista privado. Entonces, son variables que habrá que ver en el desarrollo de estos meses y años que vienen. Para terminar la entrevista, son las 7 y 48 minutos aquí en Show Multimedia. ¿Hubo alguna intención o cierre de la reunión como para volver a reunirse con el presidente de la República sobre estos temas, con la ministra de Trabajo y otros ministros incumbentes en esta conversación? Yo, con la ministra de Trabajo desde que conversamos con ella, le planteamos la necesidad de crear mesas de trabajo para abordar los temas, porque en una reunión no se pueden, más que enunciar temas y ya después se pueden ir desarrollando. Entonces, sí, con ella quedamos en esas condiciones y con el presidente se expresó la intención de ambas partes de tener canales de comunicación para conversar en momentos determinados que así haya necesidad de cualquiera de las partes, ¿no? En este caso, en eso nosotros siempre hemos estado de acuerdo en tener que conversar con las autoridades y se han hecho, porque esta es la primera vez que nos reunimos con un presidente. Nos hemos reunido por lo menos con los últimos cuatro presidentes en torno a temas que en la sociedad se debate, se discuten y demás y naturalmente, pues nosotros creemos que es correcta esa política y lo que siempre hemos aspirado es a que se respeten los derechos de la población y a que se mejore la calidad de vida de la misma. Así que, por nuestra parte, esa es la voluntad expresada, la expresó el presidente también, que quería tener canales de comunicación abiertos. Así que, en materia de trabajo, en realidad, la parte operativa de eso lo veremos con la ministra, nuestra agenda de trabajo que tiene que ver con, en fin, un montón de cosas del Ministerio de Trabajo, las inspecciones de trabajo, la Dirección General de Trabajo, los pliegos de peticiones, etcétera. Pero en materia, por ejemplo, de seguridad social, que es un tema amplio, naturalmente, nosotros, como dije, ya estamos preparados para esa discusión técnica y de política que debe beneficiar a la población en términos generales. temas mineros, tenemos posiciones también en torno a esa situación y los temas nacionales también los tenemos. Así que, yo creo que eso es lo importante en la sociedad, poder presentar propuestas, poder debatir la misma y ver las soluciones y no que se estén cargando todavía aún más a los sectores que más de poseído están. Muy bien. Ese es el problema real de los temas nacionales. Muy bien, señor Méndez, le agradecimos mucho su participación con nosotros en el día de hoy. Lo invitamos aquí al estudio de Shock Multimedia en Aquí Vamos en la mañana para que sigamos debatiendo estos temas nacionales tan interesantes. Me alegro de que la situación con la cuenta se haya resuelto y que podamos discutir estos temas que vienen y que son muy importantes para el país desde todo punto de vista. Unidad, estamos a la orden, cuando ustedes nos inviten allí podremos estar. Hoy fue una invitación ya con el tema de agenda previa no pude estar en el estudio, pero con mucho gusto cuando nos acordemos nos veríamos en el estudio o utilizaríamos esta vida, la vida de las plataformas digitales llegaron para quedarse y bueno, lo preferible es estar presente y poder tener este intercambio. Muy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias, Saúl Méndez.